Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver, los escuchan cantar por primera vez y esta fue su reacción. Parte número 10, que por cierto, la parte número 9 de este video la hicimos hace 10 meses, ya hace mucho tiempo, ya casi vamos para un año, de la parte número 9. Y hoy por fin tenemos la parte número 10. Y si veo que este video es bastante apoyado, subo la parte número 11 en menos de un mes, lo prometo, en menos de un mes. Y bueno gente, ahora sí, antes de comenzar con el video no olviden suscribirse y activar la campanita, ya que estamos cerca del medio millón de suscriptores y lejos del millón. Así que si se suscriben me ayudarían muchísimo y activando la campanita me ayudarían aún más porque les notifica cuando yo subo video y así no se lo pierden. Así que pues ya saben, si se quieren suscribir, el botoncito rojo ahí está. Y ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Antes de continuar ya sé que la chica tiene una voz espectacular, pero se me vino algo a la mente, se me vino algo a la mente y es que ese chico del fondo se parece a Kenya West. Kenya West, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero se parece bastante, o tal vez estoy loco. ¿Qué opinan ustedes? Qué voz. Este chico es brutal. Qué linda voz. What the fuck. I dream the dream of time come by, where hope was high and life worth living. Opa. I dream that love will never die. Este chico tiene una voz de tenor, tiene una voz bastante potente. Ojo, no es la mejor voz técnicamente hablando, pero tiene una voz muy bonita y tiene una voz con bastante potencial. Así que para mí, este chico es un gran, gran cantante y espero que le vaya bien en su carrera musical. Canto enfrente de mi amiga por primera vez, ¿ok? Canto enfrente de mi amiga por primera vez, ¿ok? Canto enfrente de mi amiga por primera vez, ¿ok? Canto enfrente de mi amiga por primera vez, ¿ok? Canto enfrente de mi amiga por primera vez, ¿ok? Canto enfrente de mi amiga por primera vez, ¿ok? ¡Qué temón! ¡Qué temón! Quiero que todos en los comentarios comenten el nombre del artista, del artistazo, no sé cómo decirlo, del genio de esta canción, por favor. Ya saben quién es, o sea, ya saben quién es el autor de este temón. Así que quiero que lo comenten. ¡Dios! 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 Uy, escuchen esto. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Dios! Sé que de momento no vamos ni en la mitad del video, pero quiero que me comenten cuál está siendo su cantante favorito. O sea, pongan el minuto del cantante que vieron y me comentan por qué fue el mejor. De momento, esta chica para mí es una cantante espléndida, o sea, tiene una voz impresionante. Y la chica anterior ni se diga, o sea, ya no sé quién es el mejor. Comenten ustedes. ¡Opa! ¡Durísima! ¡Uf! ¡Pero bueno! Esto es una locura. Escuchen esto. Me gusta mucho la energía que transmite el chico. Se nota que es alguien muy enérgico. Se nota que transmite felicidad. No sé, me parece que transmite eso en la canción. Y es algo, no sé, que siempre se lo voy a felicitar a un cantante. Siempre voy a aplaudir este tipo de cosas. La de escocés, boludo. La de escocés. ¿Qué? ¿No puedes decirlo? ¡Durica! Que linda voz. Y la canción me encanta. Y de la dios que sí te lleva al punto de arañar el cielo. Te baque la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá. Y ojalá. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido. Se duerme en los santos cuando tengas ganas de jugar conmigo. Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones. Para que no sufra el dolor que causa las decisiones. Quiero que comenten si vieron lo que acabó de pasar atrás. ¿Estoy loco? ¿O alguien saltó atrás en el baño? O sea, atrás de esa puerta alguien saltó. No sé si lo vieron, pero retrocedan el video. Quiero 20 segundos y van a ver que algo raro hubo. No sé si estoy loco. Ignoren totalmente lo que dije. O sea, yo no dije nada. Nunca pasó nada. Qué estúpido me vi. Quiero 20 segundos. Give me a sign. Give me baby one more time. And there he was. This young boy. Stranger to my eyes. Drumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Top. Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life with his words Killing me softly with his song 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 a tu amor sabes lo que siento cuando me miran tus ojos para mí es lo más hermoso hasta ahí me sé qué tema qué lindo agudo qué lindo agudo que hizo qué voz y bueno esto sería todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado y si fue así no olviden dejar su like su comentario de cuál fue su cantante favorito el por qué y ya de por sí si me quieren seguir en instagram pues yo lo dejo por acá el que me quiera seguir pues bienvenido puede venir a charlar conmigo a mandarme un mensaje pues ahí estaré en instagram y bueno gente ahora sí sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima nos vemos y y y y y y y y